¡Hola gente! ¿Qué tal? Hoy no va a ser un vídeo realmente contando nada Es un vídeo un poco especial Donde podéis ganar cosas Los más avispados os disteis cuenta De que mencioné unas cuantas veces Que Neva y yo comemos bastante De la página web justit.es Esto es Antes de nada que tenga que ver con este vídeo O sea, yo utilizo justit un montón Así que unos cuantos vosotros me preguntasteis Que tal la página Que si merecía la pena Y os voy a decir que si es súper fácil Tú pones tu código postal Luego te dice todos los restaurantes que envían a ese código postal Eliges el que quieres Eliges lo que quieres O sea, puedes decir Quiero un menú japonés Entonces te salen todos los que tengan cosas japonesas Quiero mexicano Y te salen todas las cosas que tengan cosas mexicanas Quiero brasileño Pues te salen todas las cosas Entonces también puedes decir Quiero cosas que tengan descuento Pues te salen las cosas que tienen ofertas Entonces tú eliges lo que quieres Lo añades a tu carta Normalmente casi todo es de envío gratis Porque sí Casi todo Como están enviadas a tu zona Pues es gratis Luego pagas con tarjeta O puedes pagar por tarjeta O puedes pagar en efectivo cuando te lo envíen Yo de hecho hoy estoy comiendo ¡Oh mierda! He tirado toda la salsa de soja por el suelo Estoy comiendo un sushi Que me costó muy muy barato O sea, flipo Y encima me lo envían a casa Es que está Encima está tú buena Pero a lo que iba Es que como unos cuantos me preguntasteis ¿Qué tal si deberíais probarlo? Decidí tomar iniciativa Y ponerme en contacto con Just Eat Me dieron dos cupones de 40 euros Para que lo probéis Son dos cupones diferentes Entonces si quieres participar Tienes que poner en Twitter Con el hashtag No cocines Y el hashtag Just eat Estos dos No cocines Just eat ¿Cuál es la razón Por la que no quieres cocinar? No cocines Just eat Prefiero gastarme el tiempo Viendo vídeos en Youtube Que me traigan el sushi a casa Y en el próximo vídeo Haciendo otras cosas Ya anunciaré Quienes son los ganadores Porque la verdad es que mola Son 40 euros En todo tipo de restaurantes Te lo traen a casa Y con 40 euros Pues comes Con tus amigos O lo que sea Pues nada Si quieres participar Con el hashtag No cocines Y el hashtag Just eat Das las razones Por las que no quieres cocinar Y en que te gastarías el tiempo O lo que te dé la gana ¿Por qué no quieres cocinar? ¿Y por qué te quieres llevar el cupón? Pregunto si también puedo participar yo Y tenéis desde hoy Hasta mañana por la tarde Para enviar vuestros tweets Con el hashtag Uno va a ser aleatorio Y otro va a ser El que más gracia me haya hecho a mí Así que Cuantos más pongas Aunque no sean graciosos Puedes ganar O te puedes currar Uno súper súper gracioso Lo que más os guste Uno de los dos Muchos graciosos Más probabilidades de ganar Y nada Nos vemos otro día Chao